No nos dejó nada bien, nada a gusto, yo creo que ahí tuvimos opciones, desgraciadamente no cayeron, pero bueno, todavía falta 90 minutos, nuestra cancha y bueno, para nosotros son nuestros 90 minutos del torneo, entonces creo que el equipo tiene toda la capacidad para sacar adelante, debemos detenerla. La América es un gran equipo, le fuimos a jugar tú por tú allá, desgraciadamente te digo, no cayó el gol, pero hay que recargarnos de todo y el sábado con nuestra gente, como te digo, yo creo que tenemos los elementos para poder revertir esto. Nos confiamos en el grupo, no por perder, quiere decir que ya estamos fuera, estamos más vivos que nunca, va a estar la gente con todo, se va a hacer sentir el estadio, el equipo te digo, está bien y consciente de que tenemos que revertirlo si queremos aspirar a jugar la final. Bueno, a ustedes les gusta todo ese tipo de situaciones de análisis, ¿no? Si tú ves el partido de ayer, pues lo que nos faltó fue el gol y hace ocho días fuimos de visitante con el rival de la ciudad, le hicimos tres, entonces eso no nos preocupa. Lógico, dolidos, a todos nos dolió, estaban incómodos, molestos y eso es bueno, eso es muy bueno, el saber que no nos quedamos contentos, ¿no? Pero todavía falta, falta el segundo tiempo de esta fase y te digo, con la ilusión de que las cosas van a ser diferentes aquí el sábado.